Sin condena para Solís, Sergio Orlando Solís no recibió ningún castigo por los hechos ocurridos en mayo de 2007, cuando atacó a Eduardo Luna y le asestó una herida punzante en el abdomen. El Tribunal de Juicio, integrado por Eugenio Zaraba y Ruz, Juan José Varela y Daniel Borrone, le dieron la razón al planteo formulado por la defensa, representada por el abogado Mariano Sardi, en el que el hecho se trató de lesiones y no de homicidio en grado de tentativa, cambiando la figura de la causa. Se declaró prescripta y, por lo tanto, a Solís se lo declaró libre de culpa y cargo.